Esto se llama Las Verdes Limonada Dios mío, ayúdame Que bárbaro, puro sabor La ardilla, pelos de claves Rico el día Cuando paso por tu casa me galo los pelos largos Pa' que no diga tu mami Ya lo mejor estoy galo Con la limonada verde Con la verde limonada Con los ojos de piña Me miras, me miras, me matas de amor Cuando paso por tu casa me echo todas las lociones Pa' que no diga tu madre Que apestoy yo camarones Con la limonada verde Con la verde limonada Con los ojos de piña Me miras, me miras, me matas de amor A para ti O sea la Cecilia Cecilia Rico pa' mi Cuando paso por tu casa paso bien resuradito Pa' que me diga tu mami Ay que ya no tan bonito Con la limonada verde Con la verde limonada Con los ojos de piña Me miras, me miras, me matas de amor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Pa' que me diga tu madre Que me pesan los patines Con la limonada verde Con la verde limonada Con los ojos de piña Me miras, me miras, me miras, me matas de amor Cuando paso por tu casa me echo todas las lociones Pa' que no diga tu madre Que yo vuelo a camarones Con la limonada verde Con la verde limonada Con los ojos de piña Me miras, me miras, me matas de amor Cuando paso por tu casa paso bien resuradito Pa' que me diga tu madre Ay que ya no tan bonito Con la limonada verde Con la verde limonada Con los ojos de piña Me miras, me miras, me matas de amor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Pa' que me diga tu madre Que me pesan los patines Con la limonada verde Con la verde limonada Con los ojos de piña Me miras, me miras, me matas de amor Con la limonada verde Con la verde limonada Con los ojos de piña Me miras, me miras, me matas de amor Señoras y señores Todo el mundo moviendo la cadera Y la cadera Y la cadera Y la cadera Así nomás ¡Sabroso! ¡Vaya! ¡Vosa la Manuelita! ¡Vosa la Manuelita! ¡Ay que rico está en su! ¡Ajá! ¡Vosa la Luisa Luna! ¡Saludos a Bricky! ¡Órale, brillo! ¡Órale, bella! ¡A para ti, bellita! ¡O sea, sí! ¡Rico, brilla! ¡Roso! ¡Con la Limonada verde Con la Verde Limonada Con los ojos de piña Me miras, me miras, me matas de amor Con la limonada verde, con la verde limonada Con mis ojos hoces piñal me miras, me miras, me matas de amor Otra vez Y ahora, ahora sí Otra vez